muy buenas a todos aquí estoy una vez más para compartir con todos vosotros un nuevo platino este será mi platino número 44 el afortunado será el juego mafia 2 un juego que el que no lo haya jugado pues se lo recomiendo tiene unos gráficos bastante buenos la evolución en la historia se van notando los años y la historia es buena también y bueno en cuanto a jugabilidad pues como todos los como los gta más o menos solo de quizás con un desarrollo no tan libre bueno me queda hacer este trofeo tengo que ayudar aquí a la chica de ésta arreglaremos el coche y debería salir el trofeo por aquí arriba debería salir ahí está un auténtico caballero y trofeo de plátino pues bueno aquí están los trofeos mafia y al cien por cien porque también tengo los trofeos de los dlcs de jimmy vendetta y de joseph venter que decir que que son un poco coñazo porque tampoco aportan así gran historia y encima tienen unos trofeos muy pesados y muy largos quizá me me ha costado más sacar los trofeos de los dlc que el el del propio juego y bueno como siempre dedicar solo a la gente del foro a andoni acá a cará a no usted a vicentico a tito a casi a virnat a japirre y ya no me deja nadie más porque los demás como ya no se pasan por el foro no sé o nos felicitan ni siquiera que les den hasta el próximo platino amigos que será pronto